El demonio tiene fama, chaca, suelo Parece que de pronto he comenzado a preocupar Muchos quieren mi cabeza y no sé los tiros por donde van a llegar Voy a estar tirando con cañón, voy a estar tirando con bengalas Están gastando mucha munición y esta pelea así no es como se gana Voy a estar tirando con cañón, voy a estar tirando con bengalas Y si tú lo que quieres es guerra mi amor, dime lo que vas a hacer Cuando se te acabe la bala, rota, rota, rota Cuando se te acabe la bala, ahí está la jugada se te sala Cuando se te acabe la bala, rota, rota, rota Cuando se te acabe la bala Si me vas a tirar, no me tire con salva Tírame duro y no te pare por la espalda Estoy en posición, dale punta en guardia Es que yo tengo lo que a ti te falta Tú lo que quieres es guerra mi amor, dime lo que vas a hacer Cuando se te acabe la bala, rota, 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 rota Sé que yo tengo lo que te Tropa Ando a mi aire, te molesta, voy pa' encima Te molesta, cu culturesico nadie Te molesta, cu Forcesico nadie Te molesta, cu cultivo que teous pelicueta Que tú sale mi beso que a mi no me echen con nada Que soy el rap completo que el mundo lo sabe ya Tengo la panamá pa' partir de la tarima a la mitad Si tú no tienes nada, nada, nada Manos pa' arriba laゴelferle y me lo carre batalco Si tú no tienes nada, nada, nada Si tú no tienes nada, nada, nada Si tú no tienes nada, nada, nada Manos pa' arriba laゴelferle y me lo carre batalco Dime lo que va a hacer cuando se te acaben las balas. Cuando se te acaben las balas. Ahí está en la jugada, se me salan. Cuando se te acaben las balas. Cuando se te acaben las balas. Pues si mojo, este es pa' los miki, este es pa' los repas. Y si va que a tirarme, me fui a, no se te traje la escopeta. Si tú no tienes na na na, si tú no tienes na na na. Mano pa' arriba la que enferme y la que arrebatando. Si tú no tienes na na na, si tú no tienes na na na. Y si va a tirar, se pongo la tiradera. Si tú no tienes na na na, si tú no tienes na na na. Si tú no tienes na na na, si tú no tienes na na na. Mano pa' arriba la que te pierdas. ¿Qué hicimos? Una piscina secreta. Chapeando vaguitos. A los vikis pa' los repas. Fan de récord. Caribe New Jersey. El demonio de la fama. Es que mira que soy yo. Es que me siguen mas. Maac 제일 ha oídoido. Porque yo lo hago. Lungo atrás.